Con el propósito de divulgar los productos alcanzados durante el ciclo escolar que está por concluir, en la Escuela Secundaria Técnica 7 Pesquera, maestros y alumnos dieron una muestra del aprendizaje y los resultados que se obtuvieron en el plan de estudios de la institución. Así lo dio a conocer el director del plantel, Jesús Cortés Flores. Los que los maestros y los alumnos muestran pues cuáles son los aprendizajes esperados que ellos obtuvieron y que de esta forma están pues fortaleciendo la formación integral aquí en la institución. Por su parte el alumno Max Esquivel de segundo grado dijo que la exposición consiste en dar a conocer los trabajos realizados por alumnos de los tres grados de secundaria en pinturas en óleo, acuarela, esculturas en papel, entre otros trabajos. Estamos trabajando con las pinturas en óleo, son basidores en óleo y en acuarela. También tenemos estarcido con crayola, quemamos la crayola y tenía que caer en el lienzo o en lo que lo pusimos. Hicimos escultura del cuerpo humano con papel periódico y en grudo. También tenemos máscaras de yeso. Y trabajamos también con arenitas que como lo hizo pues mi compañera, las arenitas era hacer frutas o figuras del cuerpo humano o de lo que sea, pero trabajar con arenitas y les vamos a mostrar nosotros, el año pasado hicimos tejas con las arenitas que es granito molido. Se informó que el avance de los alumnos en su preparación secundaria para continuar con sus estudios se ve reflejado en los trabajos que realizaron, demostrando su dedicación, profesionalismo y conocimiento a través de esta muestra de arte.